Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo, disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Sí, muy buenos días a todos. El día, en este mes vamos a realizar la Copa Certa, el abierto número 29 del Club Militar de Golf. El Club Militar de Golf abre sus puertas para un nuevo abierto, que es el evento máximo para los golfistas a nivel nacional. Tendremos la presencia de los mejores profesionales del país, los 100 mejores, los mejores aficionados que viven en Colombia, damas y caballeros, más o menos son unos 50 varones y 50 damas, y adicionalmente la presencia de los mejores aficionados que representan a Colombia en las universidades de los Estados Unidos. Colombia cuenta, en este momento, con unos 30 aficionados becados en las universidades de los Estados Unidos, que cuentan en este momento con vacaciones de verano, asisten al país y van al Club Militar a competir con los mejores aficionados que viven en Colombia. De esta forma sabemos que la mesa está servida y tendremos el mejor espectáculo. Sí, se necesita, para poder participar en un abierto de golf, pertenecer a través de un carnet a la Federación Colombiana de Golf. El golfista debe estar federado y estar inscrito en la Federación Colombiana de Golf, lo cual le da un hándicap que es unas ventajas para poder inscribirse con un índex en la página de la Federación Colombiana de Golf o directamente en las oficinas del Club Militar de Golf, las cuales están atentas a recibir las inscripciones. Muchas gracias a ustedes, los esperamos por allá. Una invitación muy especial a todos los aficionados de golf, para que asistan a un evento donde los atenderemos, tendrán los mejores profesionales y tendremos la presencia de los mejores aficionados del país. No, cuando juegan 90 jugadores y solo hay un campeón, nunca va a ser fácil. Hay que traer, hay que jugar lo mejor posible, hay que estar muy preciso con las distancias en los grines porque van a estar duros. Hay que tener el juego corto muy afilado y muy bien para poder hacer score. Va a haber una gran cantidad de jugadores, siempre en Bogotá, que es la ciudad que más campos tiene, va a haber muchos espectadores bogotanos y golfistas, entonces estamos muy contentos de tener el torneo. El PGA Tour Latinoamérica es el tour más grande a nivel latinoamericano que da opciones para ir al web.com. Este torneo es uno de los de la serie de desarrollo del PGA Tour Latinoamérica. Los cinco primeros clasifican a este torneo de desarrollo del PGA Tour Latinoamérica, a la final de la serie de desarrollo del PGA Tour Latinoamérica en México. Ahí van a ir más o menos 90 golfistas, donde los 15 primeros van a tener un estatus para toda la temporada del 2018. Entonces es una gran puerta para todos los golfistas que queremos llegar al PGA Tour o jugar el PGA Tour Latinoamérica para ir a este torneo, para coger estatus. Pues sin duda llegar al PGA Tour es un camino difícil y largo. Llevo cinco años como profesional, he jugado tres años el PGA Tour Latinoamérica, pero el PGA Tour Latinoamérica es un paso para el PGA Tour. Después va al web.com, para los que entienden de fútbol es como decir la A, la B y la C. El PGA Tour Latinoamérica es la C, la B es el web.com y la A es el PGA Tour. Entonces pues yo obviamente me estoy enfocando en jugar lo mejor posible en este tour para poder entrar al web y si entro al web, entrar al tour. También hay una clasificación para el web que también la quiero jugar en septiembre. Sí, esperándolo pues con antes del torneo. Yo he ganado dos veces ese abierto en el 2006 y 2008. Estoy jugando, estoy pasando por buen momento, estoy golpeando bien la bola. Entonces esperando ya el torneo, arreglando las últimas cosas para dejar todo, tratar de hacer una buena presentación y todo listo para la semana del 13 al 16. El torneo en México se llama la final de la serie de desarrollo. Eso más o menos van 10 jugadores de cada país y terminamos jugando 70-80 por 20 cupos al final para entrar al PGA, para coger el estatus del PGA Latinoamérica. Entonces en la Copa Certa va a haber 5 cupos y otros 5 cupos ahí en otro torneo. Entonces es muy importante, por eso tanta gente que no tiene estatus en el PGA y me interesa jugar muy bien esa semana para poder ir a la final de la serie de desarrollo que es en Ciudad de México. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.